Sol en Aries en Virgo Ascendente. Cuando es útil, productivo e inteligente, Virgo se une a Aries de iniciativa, surge un gran solucionador de problemas. Estos inteligentes e inteligentes John Nyon de Spot Expo trastrean problemas y apagan incendios, con poco o ningún espíritu de importancia personal, a menos que cuestione su inteligencia. Son extremadamente competentes si hay que contar, clasificar o almacenar algo de manera conveniente y ordenada. Virgo es muy consciente de los detalles. A nivel vocacional, estos arrianos son comerciantes espléndidos, magos en el control de inventario y contadores fabulosos. Se llevan naturalmente a la tienda por departamentos y también pueden gravitar hacia profesiones médicas o carpintería de precisión. Pero sea cual sea el campo, es la tendencia a analizar, diagnosticar y hacer correcciones lo que los impulsa. Son genuinos el SR. Fixits. Sin embargo, estos arianos si necesitan vigilar de cerca a su inseguro Virgo, la Weriwaut. La naturaleza analítica de Virgo puede degenerar en picardía. Así que se enfocan demasiado en asuntos intrascendentes, discuten sobre la semántica, critican lo insignificante o anuncian algún escepticismo cegador diseñado inconscientemente para permitirles creer lo que prefieran, sin importar la realidad. Sienten que esto les permite esconderse bajo un manto de confusión, renunciando a la responsabilidad de cualquier cosa y de todo. El carácter de una persona con el Sol en Aries y el Ascendente en Virgo está siempre en una lucha con otros, pero debido a su sabiduría, mantiene esta confrontación dentro de límites aceptables. Su mente aguda amenaza con convertirse en crítica. La crítica se mantiene a sí misma, si parece necesaria, pero sólo reprimida, sin olvidar. No se les puede convencer con palabras, aprenden poco. Al mismo tiempo, sin embargo, es necesario tener en cuenta la capacidad sobresaliente de la propia participación, en caso de necesidad, no evade. La enemistad los sobrecarga, y ellos lo toman muy en serio. Todo parece tan objetivo, siendo completamente subjetivo. El personaje de Aries con el Ascendente en Virgo parece demasiado cabeza, a la mente subconsciente se le presta poca atención, no parece existir, luchan por la razón, creyendo que la razón debe gobernar la vida, en defensa de esto actúan de manera muy emocional y ardiente, sin darse cuenta de que ellos mismos están cargados con el subconsciente. Toman mucho trabajo, pero no quieren sufrir derrotas. Sin embargo, vienen sólo con armonía externa, internamente siempre están cortados. Las personas de este signo experimentan un esfuerzo excesivo nervioso constante. No pueden soportar las derrotas y no consideran que sean el punto de partida para encontrar nuevas formas. Sus acciones son infantilmente tercas, y algunas veces no son inteligentes en su edad. Virgo tiene un efecto de restricción y enfriamiento en la personalidad de Aries. Tienes una mente clara y un agudo sentido de la justicia, pero cuando tratas con personas, puede ser frío, desapasionado y rígido. A veces se pierde todo sentido de la proporción y se le da demasiada importancia a las cosas pequeñas. Sin embargo, en la mayoría de los casos usted muestra amabilidad, honestidad, justicia y precisión. Eres tímido, pero en las empresas todavía floreces. Esta combinación de signos suele ser difícil de entender, eres sensible al amor y la confianza, pero las personas tienen que trabajar arduamente para identificar este lado de tu naturaleza. Por lo general, usted es bondadoso, no pierde fácilmente los estribos, pero tampoco perdona las ofensas fácilmente. Aunque eres terco, sigues siendo persuadido y puedes cambiar rápidamente tu punto de vista. Eres inteligente, sincero, ingenioso y muy seguro de ti mismo. A pesar de tu manera tranquila de hablar, eres muy hablador. Te encanta tener orden y comodidad a tu alrededor. El amor por el orden es uno de los rasgos inalienables de tu personaje, y es difícil para ti aceptar la inexactitud de otras personas. Eres un gran conocedor del arte y, a menudo, tienes habilidades creativas. Tienes un gran sabor, y reconoces perfectamente cosas de buena calidad. Aries con Virgo en aumento puede recoger artículos exquisitos o instrumentos precisos. Usted es frugal y siempre puede estar seguro de que devolverá lo que ha tomado por un tiempo. Los cambios frecuentes en la vida destruirán el círculo habitual de tus amigos, y tendrás que crearlo nuevamente. Es posible que reciba una herencia y un beneficio a través de un pariente, esposa o amigo. Usted puede lograr un éxito especial en el extranjero. Estás seguro de que siempre te ves perfecto, porque a Aries y Virgo les encanta estar bien vestidos. Si naciste en la década de 1940, debes tener cuidado con las drogas y el alcohol, porque tendrás un fuerte deseo de escapar de la realidad. Si naciste en los años 60, las tendencias destructivas pueden ser características de ti, y puedes tratar repetidamente de cambiar radicalmente tu forma de vida, causando esta gran confusión entre las personas que nos rodean. Si nació en los años 70, puede esperar dificultades financieras, iniciará y detendrá muchos proyectos. Si nació en los años 80, confunde a las personas con sus muchos cambios de opinión, acompañados de efectos dramáticos. Además, puedes experimentar el amor obsesivo por un hermano o hermana. Independientemente de cuándo naciste, deberías esforzarte mucho para revelar tu lado Aries en ti, dentro de ti el sol brilla, así que déjalo salir y enciende todo a tu alrededor. Lado oscuro. Puedes gastar tu vida en tonterías y sufrir por tu mezquindad, ser atormentado por gastar la menor cantidad posible, o porque la imagen en la pared cuelga un poco torcida, o por el desorden que el periquito ha colocado en su jaula. Haces tu vida infeliz, siempre luchando por la perfección, pero sólo para complacerte. A veces eres demasiado egoísta, eres indiferente a las desgracias de los demás o eres injusto. Si obtiene lo que quiere, a nadie más se le puede permitir que lo tenga. Puede ser un snob terrible y sufrir ataques de mal humor hasta que estés seguro de que en algo eres mejor que otros. Te encanta tener amigos importantes y evitar a aquellos que son menos afortunados que tú. Esto se debe al hecho de que usted es tan disciplinado que cualquier persona que sea al menos un poco menos precisa y precisa de lo que usted parece estar de pie debajo de usted. Eres rígido y ceremonioso y no sufres, si tus oídos son tocados accidentalmente por palabras groseras. Sea más sencillo y le resultará más fácil vivir. Amor y familia. Aunque en la mayoría de los casos demuestras frialdad e indiferencia, puedes ser un amante y hasta un dueño. A veces eres sensual y suave, tienes una habilidad extraordinaria para mantener la calma en una situación emocionalmente tensa. Rara vez pierdes el control de ti mismo, ya que esto conduce a problemas. Experimentará decepción en el amor y, probablemente, se case dos veces o tenga un romance en secreto con su cónyuge. Ten cuidado cuando entres en un matrimonio, porque aquí estás en problemas. Cuando la relación de amor termina, la guerra termina, ya que prefieres mantener relaciones cercanas y amistosas. Odias cuando te presionan, y buscas un matrimonio de respeto y reconocimiento de tu intelecto, que es más importante para ti que el sexo. Al encontrar una pareja adecuada, el amor de la Virgen se ilumina y florece imprudentemente. Pero aquí radica el problema, puedes esperar que tu pareja sea la perfección, pero hasta que digas lo mismo de ti mismo y no mientas, no puedes exigir a tus seres queridos que vivan de acuerdo con tus ideales fantásticos. Carrera y dinero. El signo ascendente de la Virgen indica un amor por la Tierra, y sus talentos también pueden estar en el campo de la ciencia. De hecho, muchos científicos famosos nacieron bajo esta combinación de signos. Alcanzará la prosperidad con trabajo duro, e incluso en este caso existe un peligro de pérdida, especialmente en la primera mitad de la vida. Puede tener éxito en las grandes empresas, la banca, las finanzas, el mercado de valores, etc. Probablemente llevará a cabo muchos proyectos empresariales al mismo tiempo, pero asegúrese de hacerlo todo correctamente, de lo contrario, corre el riesgo de perder. Puede tener éxito en cualquier negocio que requiera una atención especial a los detalles. Pero como jefe será difícil para usted expresar su disgusto sin ser demasiado crítico. La confiabilidad financiera es muy importante para usted, por lo que trabajar como freelancer es inaceptable. Todo lo que haces, intentas hacerlo bien. Salud e inmunidad. Este es un signo de hipersensibilidad, por lo que puede sufrir alergias y enfermedades de la piel, especialmente el eczema. Es probable que otros problemas sean cólicos, flatulencia, problemas con los intestinos, sangre sucia e indigestión. Su piel primero le indica que está muy nervioso o en un estado de estrés. Afortunadamente, tienes un apetito moderado y te encanta el ejercicio, por lo que puedes evitar la mayoría de estas trampas. Parece que a una edad temprana a menudo se enferma o se lesiona con diferentes lesiones, su signo zodiacal se fortalece con la edad. Tenga cuidado con los animales, ya que pueden provocarle infelicidad. Aries Ascendente Virgo. Estructura Fisiológica. Hombre, el físico de este nativo se diferencia del prototipo en que es menos musculoso, de barba más liviana y de una complexión aparentemente más frágil. La mirada es penetrante y escrutadora, como si continuamente estuviera analizando a la persona, o a la cosa, que tiene delante, que es generalmente lo que hace, lo cual se convierte en uno de los rasgos más definitorios de su apariencia externa. Su temperamento nervioso y su forma de ser poco expresiva, va a ocasionarle problemas internos que se dirigirán a los procesos digestivos e intestinales. Los dolores de cabeza tendrán origen en estreñimiento crónico o en otros desarreglos intestinales. Mujer, de presencia siempre pulcra, aseada y en la que se cuidan los más mínimos detalles en los adornos y vestimenta, la mujer aries ascendente virgo, tiende a la delgadez y a la angulosidad en su estructura física. De cutis pálido, resaltan en su cara los ojos, siempre atentos a todo lo que ocurre en el entorno. Deberá cuidar su alimentación, inclinándose a lo natural y a las fibras, evitando de esta forma las obstrucciones intestinales tan frecuentes en esta combinación astrológica. Estructura psicológica. Hombre, nos encontramos ante un tipo de ariano reservado y algo tímido. Su personalidad da la impresión de menos enérgica y vital, y, sin embargo, puede derrotar mental e intelectualmente a cualquiera que le desafíe en este sentido. Su capacidad para el análisis es tal que puede llegar a perder mucho tiempo y energía en cosas que en realidad no son importantes. Es mucho menos agresivo y violento que el prototipo aries, aunque sus críticas pueden hacer mucho más daño y tener más efecto psicológico que cualquier tipo de agresión o violencia física. Tiene muy en cuenta sus modales y se sabe controlar para no caer en el error tan típicamente marciano de tener arranques temperamenteles de furia cuando se enfada. Es cuidadoso en los detalles y menos precipitado en la acción. Su mentalidad analítica y la habilidad mecánica de Aries le convierte en esa persona a la que podemos confiar el último toque a aquello que ya damos por terminado. En el amor es el menos apasionado y el más recatado de los arianos, lo cual no significa que sus sentimientos internos sean menos intensos. Lo malo es que le cuesta demostrar lo que su corazón le dicta, y ello puede llevarle a sufrir en silencio por cuestiones amorosas. Mujer, la personalidad de esta mujer se destaca por su movilidad y apariencia nerviosa, tras lo que se esconde un gran torrente de emociones y sentimientos que no logran su expresión externa. La compensación la suele encontrar en el ejercicio de su fuerza mental, ya que esta nativa se convierte en una intelectual que con sus palabras sorprenderá a las más exigentes audiencias. Puede pasar por algo reprimida, exageradamente seria y, también como una persona fría y rígida en sus ademanes, pero esa actitud es sólo una máscara que se rompe en pedazos una vez se llega al alma de ese ser que busca con ansia la perfección. No obstante, no es nada fácil conquistar a esta nativa, ya que es algo desconfiada y, antes de, sucumbir, analiza con gran detalle y precisión la conveniencia o no de la persona que le, tienta. Una vez entregada al amor se muestra fiel y hará lo imposible por mantener estable la relación. Tendencias vocacionales o profesionales. Hombre, este nativo puede ser un buen psicólogo, analista y técnico en cualquier profesión que requiera precisión y atención al detalle. Se somete con más facilidad a la rutina o a un trabajo estable que el típico ariano, aunque su exceso de perfección puede llegar a resultar molesto a compañeros e incluso superiores, lo que le llevará a cambiar de empleo hasta lograr uno en el que se sienta en armonía con el entorno. Mujer, será una buena escritora, especialmente sobre temas científicos o en los que se profundice y se tengan en cuenta todos los detalles de lo que se está tratando. Será buena secretaria y podrá llevar muy bien su propio negocio, aunque nunca debe aspirar a una posición demasiado destacada. Gracias y olvídate suscribirte.